Los activos ambientales y las riquezas culturales en el Tolima fueron protagonistas dentro y fuera del territorio en el 2016. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, escogió la capital del Ecuador para realizar la cumbre internacional Habitat III, donde Cortolima fue protagonista. Grandes esfuerzos entre Cortolima, la Alcaldía de Ibagué y otras entidades han permitido generar la Reserva Forestal Protectora Alto Conveima, con una extensión de 7.356 hectáreas, la cual permite generar una zona de conectividad con el Parque Nacional Natural Los Nevados. En estos saludos ambientales de balance del año 2016, también hay que decir que durante esta vigencia, precisamente, las buenas acciones de Cortolima llamaron la atención de los medios nacionales, especialmente los canales privados de televisión. Y el recomendado de código, este libro de gran formato, Activos Ambientales, un futuro para Tolima. Un libro que resalta la riqueza natural del departamento, sus parques naturales, volcanes, nevados, bosques, páramos y humedales. Indígenas del Tolima, la labor de los médicos tradicionales es vital, especialmente en lugares de difícil acceso. Gracias a ellos, se mantiene además viva la tradición de tratar enfermedades naturalmente. La Corporación Autónoma del Tolima apoya y protege esta tradición ancestral. La Corporación ha encontrado una buena alianza para poder promover la protección de estas especies forestales. Los chiquillos fueron los grandes invitados al mundo del vuelo y el trino. Y tenemos todo un plan estratégico de sensibilización para lograr que todos los niños y niñas de los colegios aprendan sobre el mundo de las aves. ¡Somos amigos de las aves!